En la final, otra vez, ¿cómo llega su equipo coach en el desgaste mentalmente, físicamente? ¿Cómo está su equipo? Bueno, yo creo que, a ver, es verdad que tenemos menos tiempo que ellos, pero sí que es cierto que creo que llegamos a la final, después de esta semifinal o final de zona tan complicada, mentalmente muy fuertes, ¿no? Yo no sé, no sé realmente si el tema del descanso nos hubiera ayudado o no nos hubiera ayudado, lo que sí que sé es que ahora mismo estamos con una motivación alta, con una seguridad muy importante y con una fortaleza mental bastante importante, con lo cual para mí no tengo más nada que pedir, ¿no? Quizá a lo mejor no vamos a tener tanto tiempo para preparar el partido como ellos, no sé si eso al final, a lo largo de la serie, o lo podré ir comentando, que creo, o tengo la sensación de que no va a ser una serie corta, ni por uno ni por otro equipo, pero que puede ser una serie bonita, pero creo que mi equipo llega en el momento que tiene que llegar hasta final. Bueno, no sé si más fuerte que ellos, ¿no? No me mido a ellos, lo que digo es que estamos mentalmente fuertes nosotros, hemos pasado, ya te digo, por una serie de, hemos perdido una serie de jugadores que nos daban mucho y que no hemos tenido que reponer y jugar sin ellos en muchos momentos, tanto en la serie mexicali como en la serie de mineros, y al final hemos sabido salir hacia adelante, ¿no? Entonces hemos pasado por momentos muy complicados y al final lo hemos conseguido, lo cual, como yo lo he dicho a mis jugadores, no hemos aferrado muy bien a la victoria y creo que eso nos va a ayudar de cara a esta parte final. ¿Qué significa estar en otra final o estar otra vez cerca de un campeonato? Bueno, pues para mí personalmente amo a México, como vosotros bien lo sabéis, México me ha dado muchas cosas a nivel deportivo, le tengo que agradecer muchas cosas a México y por supuesto que tengo mucha ilusión de conseguir un campeonato en la Liga LNBP con México. A ver, yo sé cuando vine aquí que venía porque querían algo grande en la Liga y algo grande es conseguir la Liga. Entonces, evidentemente, yo asumo esa responsabilidad desde el primer día que llegué. Hemos trazado un proyecto para llegar aquí y evidentemente eso es lo que le transmito a mis jugadores y asumo esa responsabilidad de querer ser campeones de Liga. Sí, bueno, yo creo que he aprendido de ellas, no me gustan, como tú bien sabes, creo que la Liga tiene que ser de más tiempo, de más duración, porque creo que es una Liga importante y, de verdad, que te lo digo, creo que es una Liga de bastante duración, pero lo que sí que es cierto es que sí que he aprendido algo para poder competir en esta Liga y a ver si es posible que nos podamos llevar el título.